Música E, 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 e No hay nadie ahora Mira, ahí estaba, yo le siento esto Ay, veo el team de antes, eh Cuidado, 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 no lo podemos coger, eh Bueno, no, fuera, fuera Dos esquinas Vamos Qué buena Ay, acá me dicen que está bien Hay una acá arriba, eh Ya, ya lo veo A ver, qué hacemos Eh, ve toco la de atrás A ver, chica Te limpio y te lo doy todo Eh, uff, te lo doy ¿Puedes? No, no puedo Dame, dame No, 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 chiquita ahí Uff No, 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 no Arriba, arriba Ay, Dios mío, lo caí arriba Lo podemos comer, eh Si, 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 me comí a uno, eh Toma, toma ahí, pie de ahí Eh, bueno Vale, arriba Espera, peto Petas tú Arriba ahí hay una, cuantos Si, si, si Dale arriba, izquierda Muerto Muerto, muerto Arriba, derecha, no lo podemos comer Aquel iron, ese Cuidado por ahí Uff, cuidado que petas Vale, vale, vale Cuidado, cuidado Vale, vale, ya, ya, ya Para, para Lo veo Oh, lo veo Dios, está partido un montón No tiene team, eh ¿Tiene team? No, 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 dale para adelante Todo tuyo Dámelo Ah Dame, dame aquí Vale, vale Está por ahí Lanza Lanza, Lanza, Lanza No Te lo voy a dar todo, eh Ves, ves, ves Ves hacia él, ves hacia él Ay Adiós Me lo cuido, eh No pásalo, no pásalo, no pásalo Dame, me lo pásalo Adiós Vale, vale, vale Nos quedamos igual, yo creo Gara un poco, pero Me lo como, eh Adiós No No pásalo, no pásalo No pásalo, no pásalo No pásalo, no pásalo No pásalo, no pásalo, no pásalo No pásalo, no pásalo, no pásalo ¿Eres tú? Viene, ¿eh? Espera, espera, espera Uff Viene, ¿eh? Lo vamos a comer, eh Vamos Vamos Vámonos Vamos a hacer que mucho Ahí te voy a comer porque es como un tamaño Si te viene un poquito más Te peto A traerlo No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Hay venido a pecar a mí ¡Quieres así! Allí, la hasa muerto Ehhh, derecha Ponte media Y ahora me la voy a jugar porque Pasa lo que pasa, a ver Pues esta la cara, eh Más para abajo ¿Está lleno de bots, eh? ¡Muy bien! ¡Dialísimo! ¡Abajo! ¡No, no, no! ¡Derecha, derecha! ¡Abajo a derecha! ¡Eh! ¡Derecha, abajo! ¡Derecha! ¡Ay! ¡Sí, sí, derecha! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Claro son... Armando! ¡Armando! ¡No, toma! Este me lo están por poner, no sé qué le pasa No, es que no se ponen Medio, medio ¡A ver! ¡Cruzo! ¡Qué cruzo acá! ¡Vamos! ¡Muere mía! ¡Abajo, Polant! ¿Lo ves? ¡Sí! ¡Me voy! ¿Esa la venta a la derecha? ¡Limpia! ¡Sí, se puede! ¡Está me siento a la venta! ¡Peto! ¡Taco mucho! ¡La mano padece que se me va! ¿Tópate? ¡Sí! ¡A ver! ¡Adiós! ¡Abajo, izquierda! Vale, tengo el segundo al lado, eh ¡Buff! ¡No, no, no! ¡Viene el segundo, eh! ¡Pero no tiene team! ¡Ariba, izquierda! ¡A ver! ¡Sube! ¿Eres tú? ¿Una laica? ¡Sí! ¡Uy, te comí una laica! ¡Cuidado! ¡Ya te vas bien! ¡Pero, espera, espera! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía! ¡Cómo acabo de llevar! ¡Encero, encero! ¡Dame tú! ¡Adiós! ¡Uf! ¡No me expuso! ¿Cuánto? ¡No me he ido! ¡Madre mía, tío! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡6 segundos! ¡Ahora sí que le puedo petar, eh! ¡Dame, dame, le peto yo! ¡No! ¡Pétale tú! ¡No! ¡Estoy así! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Vale, dame arriba, dame arriba! ¿Qué hace? ¡Adiós! ¡La podemos a la de que te sale! ¡Uf! ¡Te la hago yo! ¡Te la hago yo! ¡Te la hago yo mejor! ¡Te la hago yo! ¡Vale! ¡Es así! ¡Uh! ¡No, no! ¡Abajo, abajo! ¡Ojo! ¿Ves? ¡Ves abajo! ¡Abajo! ¡No, no, no! ¿Lo ves? ¿Abajo? ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Vale! 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 ¡Una! ¡No, esperes un poco más! ¡Un poco más! ¡Ahí ya está, ¿no? ¡Vale! ¡Eh, te la tiro ahí, eh! ¡Donde he tirado lo que doble! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Vamos! ¡Voy, voy, voy, voy! ¿Ves? ¡A mí se me da mejor hacerla! ¡O sea! ¡Quítalo! ¡Adiós! ¡Uy, tres! ¡Madre mía! ¡Uy, cuidado! Tengo una encima, pero no me hace nada ¡Una, se va, se va! ¡Uy, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Se sube! ¡Te vas a comer, eh! ¡Eso, cuidado! ¡Adece! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Aaah! ¡Adece, Pacio! ¡Se mata! ¡Se quedó en medio! ¡Ese que está en medio, eh! ¡Subo! ¡Vamos a la monta! ¡Ade más, da más! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Madre mía! ¡Chaval! ¡Entero! ¡Cuidado para atrás! ¡Madre mía, tío! ¡Derecha, derecha! ¿Ves lo que hay? ¡Oh, te doy, te doy! ¡No, está comido! ¡Sí, una parte! ¡Cuidado que viene por la de abajo, eh! ¡Ahí tengo que tener que se va! ¡Ahí! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Lo peto! ¡Tío, apétalo, apétalo! ¡Si le peta, me lo como! ¡Adiós! ¡Entero! ¡Madre mía, chaval! ¡Y derecha y más, eh! ¡Derecha y diez mil puntos más! ¡Lanto y me lo como! ¡Cuidado, cuidado, derecha! ¡Ah! ¡No! ¿Te comes? ¡No, no, 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 no! ¡Me como, no! Vale, voy, 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 voy ¡Mole mía, chaval! ¿Cuánto tienes? ¡Dios! ¡Nos vamos a llegar a más, eh! ¡A ver, eh! ¿Dónde estás? ¿Abajo izquierda? ¡Abajo no! ¡Tengo que acá arriba! Vale, voy ¡Tengo, tengo! ¿Dónde está de cabito? ¡Soy súper pequeñito! ¡Hostia! ¡Si, si, si! sí 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 espera espera a ver eh vale me pongo aquí veta veta con esa vale me pongo en medio tuyo ah no me falta el paño uff ¿lo doy palante? dale palante vale se lo va se lo va se lo va vale lo veo lo veo eh me tienes que limpiar no puedo no 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 se va no se va hay uno ausente dale dale palante adios ¿te lo comes? espera no vale no no me has comido eh ya igual voy a ver si debo estar cerca debo estar cerca no me pongo un bot se vea se vea se vea se vea yo no te como eh no se soy peña vale 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 sí 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 veta veta con la radio adios no me pongo lo que he cao lo veo lo veo dámelo dámelo cruza al suelo está muerto está muerto tranquilo muerto y me pongo el de bote al otro eh cruza cuidado que peto vale vale vamos hacia arriba dale palante dale otro petas ah ataca el otro eh que se petó solo oh bueno chicos suelo deciros que espero que paséis un buen día con la familia y que felices de nuevo que os deseo mucha suerte a todos y hasta la próxima adios 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 adios